vamos a ver cómo conectar un teléfono móvil con el sistema operativo android a un televisor de la marca LG con el sistema operativo huevos 3.0 es muy similar para otras versiones en este caso vamos a usar un teléfono android de la marca xiaomi y para ello pulsamos en el mando a distancia la tecla input en la parte superior derecha elegimos la opción screen share y damos ok una vez en la pantalla de screen share cogemos el móvil y deslizamos la pantalla hacia abajo del todo y buscamos la opción emitir y la activamos ahora está buscando los dispositivos cercanos y como vemos ya nos aparece ahí el televisor LG conectamos pulsando encima y ya tenemos la pantalla del móvil visualizándose en la pantalla del televisor ya podemos ejecutar cualquier aplicación y la veremos en el televisor de LG este televisor es del año 2016 y puede variar algo en versiones de otros años lo podéis consultar en nuestro canal donde tenemos más vídeos donde te mostramos cómo conectar el móvil al televisor de LG la opción emitir que llevan los móviles de xiaomi puede variar en otras marcas de móviles y esto es todo amigos no olvidarse de suscribirse a nuestro canal hasta luego ¡Gracias! Gracias.